...entrará por el tema del conflicto diplomático. Que eso ha quedado congelado. Con Pedrito, el tema con Pedrito. Hay una información real, que es que Javier Mirey no quiere ser más presidente de la Nación. Esto es real, ¿eh? ¿Cómo es eso? Él le dice a los suyos, sí, claro, que no quiere ser más presidente de la Nación. ¿Pero quiere terminar la gestión? ¿Qué le molesta? Que le molesta ser presidente de la Nación. Que el cargo... Esto es real, ¿eh? Esto es real. Y es buenísimo que esté diciendo Tomás, porque yo tenía una... A ver, la información que yo tenía no era que no quería ser, pero yo sí que él detesta ciertas acciones y ciertas tareas como presidente de la Nación que no las quiere hacer. Él no quiere hablar con gobernadores, no quiere hablar con intendentes, no quiere solucionar el problema de las provincias. Él quiere ser un canciller, él quiere recorrer el mundo y para eso delega. No, pero, paren, esto es muy grave. Que el propio presidente no quiera gestionar... No, no quiere ser presidente de la Nación. Dice que le molesta ser presidente de la Nación y que en cualquier momento él puede abandonar. ¿Y quién quiere que sea el jefe? Ah, cuando cruce el año y medio... Es el plan B y está armando su propio... Pasa el año y medio, no hay que llamar a elecciones, renuncia, asume Villarroel. No, 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 no van a llamar a elecciones, ¿eh? El tema que están pensando desde adentro es el siguiente. Además, están hablando luego, ¿eh? ¿No hay que pedir pasar el año y medio? En términos de, che, a ver, asume Victoria Villarroel, tiene su propio gabinete, no me jodan más, no quiero ser presidente. No, no, pero tiene que pasar el año y medio. No, no, pero eso te va a tener un efecto... Si no pasa el año y medio, tiene que llamar a elecciones. No, 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 me parece que no. Sí, 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 lo dice. Yo estuve leyendo la Constitución. Ya estamos, estamos... Ahora, y fuente tu fuente. Chequearlo, por favor. Vamos a chequear, vamos a chequear. Pero ahora, en el medio todavía tenemos todo lo que es el galpón gate, ¿no? En puerta, la justicia que se ha metido, esto de entregar los alimentos, el propio Adorno diciendo... No, bueno, la verdad que esto no es el tema de la justicia. Era yerbamate. Sí, tres millones son de yerbamate, pero como si fuese un dato menor, ¿qué? Porque no se vence, pero también es un elemento de primera necesidad. Claro, hay mucha gente pobre que solamente toma un mate cocido y ese es su alimento y es un horror. Exacto. Pero bueno, chequeame eso, por favor, Juan Cruz. Gracias. Ustedes sigan, sigan, sigan. No, no, gente. Es que nos tendremos que ir yendo. Ah, pero es un segundo. No, no se quiere. Ahora sí se queda. Bueno, me quedo acá con mi compañerito. Chequeando. Acá está. Esto es una televisión en vivo. A ver, ¿qué contraste, Juan? Yo no veo porque no veo y aparte no le puedo... Acá está. Sí, sí. No, pará, pará, porque si lo encuentra él está bueno. ¿Qué dice? El presidente John César en el poder el mismo día que es pide, el presidente dice... Pará. Está yendo muy rápido. Pará, pará, pará. Pará, pará. ¿Lo podés ver afuera? Sí. Buen, aguantá. Acá está. Pará, pará. No ve que tiene su tiempo, Juan. Es así. Aguanten, aguanten. Le pido a la gente que nos esperen 20 minutos que Juan está buscando. Nos sentamos un toque. Es 30 minutos y solucionamos. Sentate, Juan, que mientras no sé lo que digan aquí. Un matecito para Juan, por favor. Vení, vení. Sí, yo me siento acá. Yo estoy seguro que es un año... Está buscando la data. Estoy seguro que es un año y medio, estoy seguro. Lo dejamos ahí sentados un rato y seguimos con las consultas, que ya está Denise.